Son utilizados en todo procedimiento médico. Algunos incluso pueden incorporarse al cuerpo por años. Son los insumos como siliconas, prótesis o marcapasos. Sin embargo, su garantía de calidad no está respaldada por ninguna institución nacional. Este producto, ser un dispositivo médico, no pasa por los registros de un salud público. Y por lo tanto, en esa lógica, no podemos hacer un seguimiento adecuado en términos de lo que es la utilización del dispositivo o cualquier alerta que pueda haber ocurrido a nivel nacional. Actualmente, el Instituto de Salud Pública solo fiscaliza los guantes quirúrgicos, las jeringas y preservativos. El resto de la larga lista de insumos son parte de un vacío legal. Hoy en día, son los propios centros de salud y los médicos que los utilizan los responsables de su calidad. La ley de derechos y deberes del paciente establece claramente que los responsables frente al uso de estos elementos y a la indicación y prescripción son los médicos tratantes. Aún cuando los especialistas son los encargados de certificar que los productos que están utilizando cuentan con fiscalizaciones internacionales, reconocen que es difícil que puedan saber si tienen algún problema de fabricación. Tú te fijas cuando lo abres y tú lo pruebas y ves que no está filtrando. Pero un poco más con respecto a la manufactura del implante, es difícil poder saberlo. O sea, además de que no esté roto y confiar en la calidad del fabricante, es difícil que tú lo puedas saber. Es lo que sucedió con el líquido oftalmológico utilizado en cirugías para el desprendimiento de retina. Este producto en particular cumple la norma europea. Eso es lo que el proveedor nos ha asegurado y tiene documentos que así lo verifican según su propio testimonio. Y por lo tanto nosotros no tendríamos por qué dudar de un producto que cumple la norma europea o que cumple la norma en el FA en Estados Unidos. La fiscalización que a juicio del Ministerio de Salud sería posible si se aprueba la ley de fármacos en el Congreso. Es tremendamente importante y por eso se le ha dado tanta prioridad a la ley de fármacos y a la discusión de la ley de fármacos para tener lo antes posible una herramienta que nos permita prever alguna complicación con respecto a productos de este tipo. Por el momento son los pacientes los llamados a solicitar información respecto de los insumos utilizados en cualquier procedimiento o cirugía. Bárbara Vial, CNN Chile.